En DEPA de Solteros, la vida tiene un curso distinto. Famosos, deportistas, personalidades públicas vienen a nuestro living a confesarnos sus secretos. Alguien está llegando. Quédate con nosotros a descubrir quién es el personaje del día. Esto es DEPA de Solteros. Iniciamos. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión, Isaías Abelar. ¡Qué barbaridad! Próximamente va a estar Timiriche y estamos escuchando una música que a mí en lo particular sé que soy muy criticada, pero no la sé. ¡Suéltale! He llegado a pensar más de una vez que el burlarte de mí te produce placer. ¿Quién? Ay, Laura, ¿qué haces aquí en el DEPA de Isaías? Ay. Ya sabía yo que el mal gusto no podía hacer de Isaías. Ah, ¿estás diciendo que es mal gusto el escuchar a Timbiriche? No, claro, claro. ¿Cómo estás? Digo, me caes muy bien y todo, pero bueno. ¿Algún defecto tenías que tener, no, Laura? Oye, ¿qué te pasa si es un semillero Timbiriche de artistas a nivel internacional? Ay, pues a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? No, no es para todos, ¿eh? No, no, no es para todos. A mí, la verdad, es más, te voy a confesar algo. Me dio tanta alegría cuando se separó OB7 y ándale que ya volvieron. ¿Por qué te dio tanta alegría? Pues porque es de esas canciones que te estresan, que todo mundo se las sabe, todo mundo las pone a donde vayas, al último rincón del mundo, ahí, ahí están. Y la buena música, pues casi no se escucha, ¿no? Ay, ¿cuál es la buena música para ti? Ay, pues no sé, a mí algo que suene, pues algo de rock, por ejemplo, ¿no? Yo soy más de rock. Los tres, ¿qué te parecería escuchar algo de los tres? ¿Quiénes son los tres? Ay, ¿a por qué no los conoces? No, no los conozco. Vamos a poner un poquito. Ah, somos los que estamos aquí. No, 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 otros tres, bastante. Que uno de ellos era esposo de Julieta Venegas, Álvaro Enríquez, y era muy buen músico, es muy buen músico. A ver. ¿Lo podemos escuchar? A ver, vamos a escuchar tantito de tu música. Trabajo fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones. Toda una generación que la generación X y los tapatíos que nos reunimos en el Roxy a brincar al ritmo de la Torre de Babel, no es country, por favor. Eso es country. No, 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 no. Es más, pero ¿cómo puede ser que no coincidamos en un gusto musical? Porque además nos llevemos bien, ¿no? Pues sí, sí, entre otras cosas nos llevan muy bien, pero esto de la música no hay coincidencias entre tú y yo, porque para mí esto es country, tú dices que es rock, a mí me gusta timbiriche a ti, ¿no? O sea, pero pues algún defecto hay en cualquier relación. Te voy a contar algo. Hace unos días, porque trabajo también, déjame decirte uno de mis múltiples trabajos secretos, trabajo con una emisora de música grupera. A mí no me gusta el género grupero, pero bueno, hago algunas cosas creativas y la verdad es que tuve que asistir a un concierto y aunque no es lo mío, de repente uno siente que cuando estás escuchando música que no es como lo tuyo, no sé si te ha pasado que hasta te estresa un poco. ¿No te ha pasado? Sí, claro. O es amargura natural. Es algo que no te gusta, pero ¿por qué no le hablamos a alguien para que nos explique esta situación de la música? Tú tienes un amigo, ¿no? Sí, yo tengo un amigo. A ver, déjame le marco. Para que venga y diga, bueno, ¿por qué? Fíjate que yo el otro día tuve una bronca con un conocido, un amigo, porque él es fanático de los Beatles. Y yo le dije, bueno, yo he escuchado a los Beatles, pero no me logran conectar. O sea, conozco sus canciones, conozco la mayor parte de su trabajo, pero no entiendo el por qué generan esa euforia. Es que la música conecta desde siempre, pero espérame, déjame, le hablo a Miguel, ya le estoy marcando. Ajá. Ay, con esta tecnología suena tan real todo. Es que aquí todo es real. Ya está sonando. Ya está sonando el ring. Bueno. ¿Miguel? Sí. Hola, soy Angelina, ¿cómo estás? Bien, bien, Angelina, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Oye, ¿no estás por aquí cerca en la cafetería? Es que sabes que estoy en el depa de un amigo que a su vez lo está cuidando, otra amiga, y sabes que quería preguntarte algunas cosas, ¿por qué no te lanzas y tomamos un café o unas cervezas? ¿Qué te parece? Va, me late. Muy bien, aquí, aquí te esperamos. Ole, pues, bye. Bueno, pues ahí viene, no, Laura, pero sí esto de que, bueno, todavía vamos siendo generosos, todavía, timbiriche, todavía te lo paso, ok, te lo paso. Pero, OB7 no, ya, ahí sí ya es estrés, estrés total, ¿no? Bueno, fíjate que hay algo que yo no podría tolerar mucho, que sí la escucho porque creo que es importante tener apertura a todos los géneros musicales, pero, por ejemplo, a mí la banda. Ahí sí coincido. Banda, mis respetos a quien le guste la banda, pero a mí en lo particular, no. Ahí sí coincido completamente contigo. Me parece que están, ¿están tocando? No, me parece que ya están tocando, ¿no? Me parece que hay un ring, me parece que hay un ding dong por ahí. A ver, hay que… Ahí es que el portero se queda dormido a veces. No, creo que no. A ver, adelante. ¡Ah! Ahora sí. Estamos pegados al timbre. No, y déjame divinar. Estaba pegado Miguel al timbre. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, mira, te presento a Laura, Laura Mora. Hola, ¿cómo estás, Miguel? La señorita Laura para los cuates. Pasa, la señorita Laura. ¿Cómo estás, Miguel? Qué bueno que andamos por aquí cerca. Pues sí, la casualidad, mira. Oye, pues, estamos acá, tenemos como una disyuntiva, digo, obviamente aprendemos en esta sociedad a respetar géneros musicales distintos, pero estamos entre los tres o timbiriche. Ok, está bien, escogí una banda extranjera, pero ahorita voy a escoger una de rock nacional y ahí vamos a estar más al tú por tú. Pero desde tu experiencia, porque sé que eres muy bueno en estos temas, ¿por qué la música es tan importante para el desarrollo de los seres humanos? Es más para pasar el rato. Pues yo creo que la música, igual que el cigarro, ¿no? Se asocia a muchísimos estados de ánimo y, pero bueno, obviamente guardando las distancias. Y sí, la música de pronto la asocias a una cita, la asocias a un momento triste, a un momento, o sea, a ciertos estados de ánimo que después no tan fácilmente los desliga, ¿no? Es como los aromas también, hay ciertos aromas que te recuerdan ciertas personas. Es verdad. Entonces, la música, por eso, digo, al menos considero, es un arte muy abstracto, ¿no? Porque al tener un tiempo, digamos, definido, de pronto perdura más allá de eso. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esa parte. Obviamente, por algo existen tantos géneros musicales, porque cada persona tenemos una sensibilidad diferente para cada género. Pero, ¿qué es lo que sucede que logra tocarte cierto artista, cierta melodía, ciertas canciones? Porque a lo mejor te puede gustar nada más una canción de un artista, pero todo lo demás no. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos identifica con esto? Pues, bueno, voy a, disculpen que cita a un filósofo español. Adelante. Que hablan de extranjeros, ya vi que estaban escuchando a los tres de Chile. Sí. Y Ortega decía que, bueno, que toda arte tiene un mensaje y que muchas veces hay mensajes que se depositan en la mayoría de la población o de las personas y que por eso se vuelven tan importantes. Obviamente es un filósofo de mediados del siglo XX y que tenía, había otro concepto de lo que era el arte. Pues, hoy ya ha cambiado y también la lógica del arte es distinta, ¿no? Se ha comercializado, etcétera. Pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Por eso los géneros musicales, si tú te fijas en el origen de los géneros, por ejemplo, anglosajones, pues ahí hay toda una historia, ¿no? Por ejemplo, el blues o el jazz, este, tiene una historia, pero que está relacionada con las condiciones sociales, económicas, políticas de la raza negra, por ejemplo. Sí, pero también el punk tiene una relación, por ejemplo, en Inglaterra, con la situación económica que, por ejemplo, en los años 80. ¿Rotesta, no? Sí, claro, pero que además vivían, pues no era un invento, eran honestos. Pues creo que también la música tiene una cierta honestidad y también para los estados de ánimo, uno detecta cuando algo es para estar feliz, aunque sea muy frívolo, te gusta y la música pop tiene ese surte, ese efecto, ¿no? Claro, y sabes que ahora que hablábamos de los tres de Chile y todo esto, pues también cuántas personas y cuántos músicos no fueron exiliados en el golpe de estado y esta época de Salvador Allende y Pinochet, y cómo hasta estaba prohibido cantarlos, ¿no? Hablamos de un exilio, una Violeta Parra, una Mercedes Sosa, los integrantes de este grupo de música folclórica, que además es la folclórica. Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara. Ah, entonces, pues bueno, la música, más que una simple melodía, pues yo creo que hasta podemos adoptar una forma de vida, ¿no? A través de la música. Oye, ¿qué les parece si les ofrezco aquí en la casa de Isaías, en el departamento, un café o algo? Sí, estamos. Vamos, ahorita regreso, no me tardo. Sí, sí, vamos. Muy bien, aquí está. Los dejo escuchando buena música. ¡Timbiriche! No, por favor, no. Sí, salí corriendo, no pude resistir, ajá, te echas mi amiga y no te importo. ¿Bueno? Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? Sí, ¿quién habla? Erick, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena, quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Pues, es a las ocho. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues, porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué canción, Sasa? Niégamelo. No, no, sí te lo niego. Qué bárbara. Ay, pésima actuación, además, la de Talía. No es cierto. Claro que sí. Tengo que pedir permiso. O sea, antes las niñas pedían permiso. No, sí, bueno, pero ni ella se creyó que iba a pedir permiso. Claro que sí. Ay, oye, pero fíjate que ya llegó Rosalina para platicar con nosotros de cosas muy interesantes. Las estaba oyendo, las canciones que están poniendo. Hola, Rosalina. ¿Te gustan? No, sí, sí me gustan, pero si hablan, fíjate, de hace 20 años, tendrán 20 años. 20 años tenía Martina. Antes estaba la problemática de la pareja, ¿no? No, sí. Ahí se oye que ya estaba el conflicto entre que no se entienden, entre que no saben cómo hacerle para acercarse al otro y todo. Acabamos de hacer un estudio de mercado sobre ese asunto. ¿Hay en Cuplez? Sí, hay en Cuplez, en la agencia de enlace de parejas que yo tengo y encontramos mucha soledad, pero mucha vergüenza que la gente se entere. ¿Cómo crees? ¿Qué impresión? Porque pareciera que somos más abiertos por la tecnología, pero por lo que veo es lo contrario. No, 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 y las maneras de resolver esta soledad se están complicando porque, bueno, las opciones que vimos que tienen es el gimnasio, meterse a cursos, a diplomados. Por eso ahorita la gente tiene mucho más estudios porque se meten ya con la intención de encontrar a alguien con buen nivel económico porque está pagando el diplomado en la UP o en algún rollo de esos. Entonces, así como que ya le tiran, pues, a ver el nivel económico, el nivel educativo y, pues, bueno, la frustración de que no lo logra, ¿no? El gimnasio, pues, ya sabes que es así como llamarada de petate y luego se les olvida. A ver, esa estadística tú la hiciste para ver cómo se estaban comportando. Es un estudio de mercado. Es un estudio para ver cómo es el comportamiento de las personas, el por qué hay tanta soledad, por qué. ¿Por qué hay tanta soledad? Sí, 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 lo hacemos cada cierto tiempo para ver cuáles son los motivos por los que va evolucionando las parejas, ¿sí? Y Neji también nos manda estadísticas y habla sobre la intolerancia. ¿Crees que tenga que ver, perdón que te interrumpa, que ya no estamos dispuestos a perder el tiempo con personas que no son a lo mejor de nuestro perfil y que ya queremos ir directo con quien sí es más compatible? Así es, y como que los lugares no los han encontrado. Por eso nació la agencia de CUPLEZ, pues, esa fue mi intención. Entonces, aquí nos encontramos con que los chavos no saben dónde, ¿sí? Pero también les da vergüenza como pedir ayuda. Curiosamente, de la gente que entrevistamos, las mujeres sí van a terapia y sí buscan ayuda y sí preguntan cómo le hago. El chavo es como, no, no, ¿cómo que no puedo? O sea, sí, pero dice, pero voy a un bar y pues no, las chavas que me encuentro ahí, no, no las quiero para casarme. A lo mejor es una costón y eso y, pero no, no, no es. Entonces, como esa incapacidad de buscar o de encontrar lugares, también con los amigos, por ejemplo, ya llega cierta edad en que la mayoría está casada. Por ejemplo, chavas de 36 años, todas sus amigas casadas y todo es incomodísimo ir a una reunión en la que todos hablan de niños, como dicen, de criadas y de criaturas y ellas no. Entonces, empiezan a relegarse y siguen estudiando, estudiando y haciendo cosas. Este, aquí el señor hablaba de otras situaciones de la AP, de las APs que están existiendo ahorita, en la que satisfacen una parte nada más, que es lo sexual o es el contacto rápido. Sí, pero la idea de esto, bueno, lo que yo manejo en CUPLEZ es una relación estable. Sí, este, si tú quieres una relación heterosexual, monógama, con exclusividad afectiva y sexual, CUPLEZ es tu opción. En esto que nosotros sacamos en estos estudios de mercado, lo que hacemos es a través del sistema que manejamos, que es un estudio de afinidad, en el que es un estudio psicológico que vemos cómo te relacionas a nivel afectivo y te apoyamos en esa parte. Sí, sí, trabajamos contigo, lo que son tus deficiencias que pueden surgir, te apoyamos, te hacemos una mentoría personal, sí, y les apoyamos para que surja esta situación y que se encuentren con gente de un nivel económico igual, sí, porque eso es afinidad, aunque no digan que no. Un nivel educativo, económico, que se encuentre en alguien con un propósito claro, sí, y que quiera el mismo proyecto de vida, que es formar una familia. Y sabes que algo muy importante, que es lo que estabas platicando también, es la música, la afinidad a través de la música es muy importante, porque tienes que encontrar una persona que le guste cantar, que le guste bailar, si a ti te gusta, si no te gusta, porque también eso a veces genera un problema en las parejas. No, y los animales, las mascotas también. Porque salen a fiestas y no, ¿no? Estos son detalles que parecen tontos, pero no, son bien importantes para conformar una relación, y más cuando hay un proyecto de vida, todos esos detalles son los que evitarían, pues, más conflicto. ¿Y dónde te pueden contactar las personas que quieran encontrar pareja a través de cuples? Ajá, a mí me pueden contactar en Vidrio1945, estoy en la colonia americana, entre Chapultepec y Progreso, los teléfonos son 33 44 80 09, otra vez lo repito, 33 44 80 09, ahí me encuentran de 10 a 2 y de 4 a 7, de lunes a viernes, pueden hablar para tomar una cita y ya les platico yo con detalle cómo desarrollamos este sistema, el sistema es personalizado, ofrecemos mucha discreción y mucha seguridad, esto le digo, la finalidad que tiene es que te encuentres alguien sano, ¿sí? Porque no recibo a nadie que no trabaje, no recibo a nadie que no tenga mínimo una licenciatura, ese nivel educativo que tenemos, que esté resuelta su situación legal, no acepto gente separada. Esto que nos platicas es muy importante, ya en otra ocasión que habíamos, nos habíamos reunido, ya saben ustedes, las fiestas en este edificio nunca faltan, pero habíamos hablado de que las personas que llegan contigo no solo tienen una oportunidad, sino a lo largo de un año pueden estar buscando esa persona ideal. Claro, te digo, y lo importante también, bueno, pueden estarlos buscando, pero también buscarse a sí mismas, dependiendo la relación que tú tengas contigo mismo, va a ser la relación que tengas con el otro, si no eres capaz tú de estar solo contigo, de cuidarte, de amarte, es muy difícil que lo hagas con el otro, o sea, cuando encuentras una pareja, va a ser una pareja deficiente, con las mismas deficiencias que traigas tú. Bueno, pues esto es muy interesante, entonces, bueno, vamos a dar los teléfonos para quien quiera acudir contigo. Es 33-44-80-09 y terminación 10, también, 33-44-80-10. Si gustan hacer alguna pregunta o algo, aquí pueden también a través del correo de ellos. Entonces, fíjate, una de las cosas también que hay ahorita es la lucha de poderes por lo económico. Antes el hombre era el económicamente fuerte y la mujer no, ahorita ya los dos tienen una economía fuerte. Entonces, parte de lo que les mostramos ahí, cómo evitar la lucha de poderes a través de lo económico. Bueno, pues si gustas algo, ¿quieres que traiga algo, Rosalina? Ah, un cafecito, claro. Muchísimas gracias, Rosalina Gutiérrez de Cuplés. Miguel, también, acá que está. ¿Tienes algo? Sí, sí, sí. Bueno. Está anotando los teléfonos. ¿Vas o voy? Sí, ya, ya los anoté. Me toca ir a mí. Ándale, pues. A mí también tengo un vaso con agua, ¿no? Ah, bueno. Ay, tú te lo tengo. Qué sana. Oye, qué buena sugerencia, Miguel, qué buena música nos compartiste. Sí, y mira que cada quien en su género, ¿eh? Porque yo, como buena defensora del rock en español, no pude evitar acordarme de la versión que hizo Vicentico con los fabulosos Cadillac. Sí, claro. Pero bueno, me quedo con la original, pero la otra es buenísima. Ya me está empezando a gustar el rock, ¿eh? Sí. Yo estoy tocando mis fibras, esta música. No es difícil convencer a la gente que le guste el rock. Es que una que tiene apertura a todos los géneros musicales, bueno, yo siempre he insistido mucho que para poder definir un gusto debes conocer de todo. Debes, para poder decir me gusta o no me gusta, tienes que haberlo escuchado, en el caso de la música, para decir me gusta, porque a veces de repente somos como muy quisquillosos, nada más en el caso de la comida, nada más porque tiene una apariencia que no me gusta y ya no lo pruebas. Y nos estamos perdiendo de muchas cosas. Entonces creo que tanto en la música como en la vida en general, tenemos que tener apertura para probar y conocer lo que podamos y tomar una decisión. Yo creo que sí, porque, bueno, quizás en la adolescencia te gustaba una música y algunas de esas canciones se quedan contigo, pero ya conforme vas creciendo en la edad adulta, adoptas nuevas, nacen nuevos géneros y yo creo que también te van acompañando según el momento de tu vida, quiero pensar, no sé, ¿qué creas tú al respecto, Miguel? No, sí, estoy de acuerdo, sí, hay una época de rebeldía que todos, o la mayoría experimenta y trata también incluso como de transgredir un poquito, ¿no?, con ciertos géneros que sabe o que pueden de alguna manera generarle algún tipo de expresión dentro de su familia, porque a lo mejor ahí se escucha otra cosa, ¿no? Entonces, sí, hay toda una, ¿cómo se llama? Todas modas también, no musicales. Sí. Y obviamente conforme vas creciendo también vas ampliando un poquito más tu repertorio. Yo me acuerdo cuando estaba en la adolescencia, tuve una época que era totalmente rockero y luego ya no quería escuchar nada más que fuera rock y entonces Led Zeppelin, Pink Floyd y eso era lo único que yo, los dos, era lo único que quería escuchar. Es lo que les quería preguntar, ¿qué oían en la adolescencia? Tú, Laura, ¿qué escuchabas en la adolescencia? ¿Eh? Se va a echar de cabeza. Me gusta mucho Kiss. Ah, no, claro. Me gusta mucho Kiss. Vamos escuchando algo de Kiss porque es todo una historia, ¿no? Toda la parafernalia que usaron para llegar a la gente, el maquillaje, los vestuarios, fueron muy innovadores. Y los escándalos detrás de James Simmons, ¿no? Ah, no, claro, la onda de que traía la lengua, que se había injertado la lengua para… No, y que es uno de los sementales más grandes de la historia de la humanidad. También. Y que cada uno, su maquillaje representa algo. Sí, sí. Hoy no más. No, sí. No, sí. Chicago, también escuchaba Chicago. Ay, no, pues, ¿sabes qué? Hay clásicos que se quedaron con… Otro, California, con The Eagles. No, esa no puede faltar. Yo creo que esa no puede faltar. David Bowie. Ah, no, bueno. Blue Reap también. Estamos hablando de… De un señorón que todavía… Yo creo que voy a pasar varios años extrañándolo, ¿no? Por más que nos haya dejado un buen legado. Pero ¿sabes quién así es el más en mi vida, en mi adolescencia? Freddy Mercury, que obviamente hay una canción que ahorita vamos a escuchar. Que bueno, déjenme platicarles que se han reunido diferentes especialistas a tratar de entender qué quiso decir en esta canción de Bohemian Rhapsody. Que es decir, ¿a quién le estaba hablando? Algunos dicen, bueno, es que salió del clóset. Otros dicen que no, que era una simple renovación. Otros dicen que estaba hablando metafóricamente. Pero lo que sí te puedo decir es que es una pieza musical que cambia cinco veces. Que nadie se imagina cómo inicia tan tranquila. Y cómo va cambiando de melodía y vuelve a retomar su inicio. Y un dato muy curioso de Freddy Mercury, que bueno, todo el mundo sabemos que era un genio. Pero él tenía en la cabecera de su cama un piano. Y él acostado con las manos hacia atrás tocaba el piano. No es álbum ni nada, ni estoy hablando metafóricamente. Literal, tocaba el piano al revés. Porque él tenía su cabeza hacia arriba, las manos hacia atrás. Tocaba el piano mientras estaba recostado. Y así nació esta melodía tan bonita que todavía la escuchamos. Y sigue pareciendo actual. Y que imagínate que gustó tanto que tuvieron que revolucionar hasta el mundo del videoclip. Porque era un reto hacerle un videoclip a esta canción. Ahí está. Ellos se iban a presentar en un programa de televisión muy famoso de la época. Y era un reto tan grande presentar esta canción en vivo que decidieron hacer este videoclip. Que ahora lo vemos y los efectos especiales a lo mejor nos parecerán chuscos. Pero en aquella época era toda una revolución. La verdad es que innovaron muchísimo. Y todavía con nostalgia se sigue escuchando esta canción que se han hecho miles de versiones al respecto a este tema. Y creo que esta es una de las músicas universales. Creo que muy poca gente en el mundo no conoce Rhapsody a Bohemia o no conoce a Queen o no conoce a Freddie Mercury. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienen estos personajes? Que también podría yo enumerar a Michael Jackson un estilo totalmente diferente. Al mencionado a Debbie Bowie, a los Doors. ¿Quién no conoce a estos artistas? ¿Quién no se siente con alguna de estas canciones? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que pasa? Pues son auténticos. Son seres auténticos que, como diría Bukowski, lanzaron los dados y fueron hasta el final. Es decir, la mayoría de ellos también igual tuvieron vidas no sencillas ni tampoco fáciles. En todos los sentidos, la vida no les fue un regalo. Entonces también creo que esa autenticidad en su personalidad y en su arte está expresada. Por eso gustan a todos. Y además que bien lo dices, las temáticas universales. De pronto, si tú recordemos, por ejemplo, la literatura, los griegos siguen vigentes porque pareciera que se escribieron ayer y porque tratan los mismos temas que hoy tenemos, la envidia, el odio, el amor, etc. Sí, lo mismo con la música sucede porque esas canciones se escribieron hace 30, 40 años y siguen vigentes porque siguen tratando temas que son universales y que además, si es latinoamericano, europeo, asiático o africano, te puedes identificar fácilmente con las temáticas. Y sabes, una cosa que también hay que mencionar es que, aunque no entendamos la letra o aunque no sea una melodía propia de nuestro día a día, sí conectamos. A mí me pasaba mucho con la música, con estos instrumentos prehispánicos que todavía los escuchamos de repente y bueno, tengo una muy buena amiga que ella está muy con la danza mexica y me platicaba de una alineación que se hace de los chakras a través de la danza y bueno, no tan lejos, si nos vamos a hablar un poquito de los cuencos tibetanos, este sonido que también te alinea los chakras, es decir, no solo es la compañía, no solo es el desahogo, hay una conexión con el espíritu directamente y la música, ¿no? Sí, algunos hablan de vibraciones, ¿no? O sea, también y frecuencias más que nada, pues, y hay bandas que se cree que utilizaron también o que tenían un conocimiento de estas frecuencias, una de ellas es Radiohead, también que se cree que utiliza ciertas frecuencias, pues, en sus canciones y que obviamente generan un estado de ánimo en el escucha, ¿no? O sea, van, te meten en un mood, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí, tiene una relación. Pues las danzas africanas. Las danzas africanas. Las danzas africanas que son de las primeras, que desde ahí estamos hablando, va evolucionando hasta el blues, hasta el jazz, a toda la protesta, todas estas raíces que se tienen, a final de cuentas, las raíces son básicamente las mismas, los instrumentos con los que se empezó a crear música y cómo cada continente, cada lugar tiene su propio instrumento, su propia concepción de la música y, sin embargo, esta se vuelve universal al darse a conocer. Hay música muy especial que toca a todas las fibras de los... Y digo, a mí me pasó en alguna ocasión lejos de México, que, bueno, tampoco es que tengo todos los discos de avias y por haber de mariachi regional mexicano y nada, pero me pasó fuera de México, después de un tiempo de no estar aquí, que escuché un mariachi y, bueno, me vinieron los recuerdos inmediatamente y la conexión con nuestra tierra, porque también es eso, una conexión, ¿no? Es que es lo que pasó en Cannes, ahora que Salma Hayek se le tuvo la grandiosa idea de llevar un mariachi, porque eran varios mexicanos los que estaban presentes, galardonados y reconocidos y dijo, yo quiero traer mariachi para el festejo. Y, bueno, se hizo la gran fiesta, porque las notas del mariachi también tienen unos sonidos muy particulares que nos llevan y nos sensibilizan. Sí, sí, y al contrario, otros géneros que parecen perturbadores y también que aumentan los niveles de testosterona, como sucede con la banda actualmente, ¿no? Que uno ve de pronto reuniones donde hay y todos tienen como una tendencia a mostrar su virilidad, o sea, como que hay algo allí, pues, que altera, ¿no? Que altera, que vuelve un poco, predispone a la violencia, no sé, digo, es una impresión, ¿no? Obviamente no tengo ningún fundamento, pero sí hay música que también vuelve a la gente cariñosona, ¿no? La salsa, la cumbia, de pronto es toda esta danza, pues hay todo un erotismo allí y hay otras danzas más eróticas, pero sí, sí hay una, como un vínculo en cada una de esas. Bueno, un caso reciente es Despacito, ¿cuántas versiones se ha hecho? Ya nos tiene cansados, pero no hay día que no. Hasta una chica coreana. Hasta una coreana. ¿Cantando en español esto? Sí, es impresionante y, bueno, es la primer canción que llega al número uno en ventas en Spotify, obviamente después de que se sumó Justin Bieber, a esta versión, porque cuentan que él estaba en un antro en Colombia, cuando empieza a sonar esta canción se vuelve loco a toda la gente y dice, ah, no, yo la quiero. ¿Qué pasó con esta canción? Y ahí empezó la historia. ¿Qué opinan ustedes de los estudios? Hay unos estudios de agua, al regreso de la pausa me comentarán, porque ya me cansé de hablar, tengo sed. ¿Qué pasa cuando le pones música a unas gotas de agua y estas se transforman? ¿Han oído esta investigación? Sí, sí, definitivamente, pero hablando de agua. Vamos por agua. Vamos por agua. Pues estamos escuchando una mezcla, pues muy particular. Selectro On hizo esta canción que se llama, no, es obviamente hace referencia al Wapango, pero se llama Wap and Go, que, bueno, pretende rescatar los sonidos mexicanos y llevarlo también con una mezcla de música electrónica que, bueno, acompaña y se vale porque viene una corriente también de música de cada región. Por ejemplo, he escuchado el tango electrónico también que suena. Yo creo que son piezas musicales intermedias, no sé si coinciden conmigo. Que te pueden ayudar a entender la música original, ¿no? Ahorita que hablas de… Y rescatan. Y rescatan esta parte, ¿no? Ahorita que mencionas el Wapango, me gustaría escuchar el Wapango de Moncayo, que es uno de los clásicos, que donde quiera que lo escuches, te relaciona con tu tierra. Sí, hay quien dice que es el himno nacional, ¿no? Así es. Aunque el himno nacional de México también está muy bien catalogado, creo que es el segundo, tercero, más hermoso de la Marsella, es el segundo lugar, ¿no? De los mejores, de los himnos más bonitos del mundo es el mexicano. Sí, y hay naciones en las cuales sí está permitido hacer tu propia versión, es decir, sí con las mismas notas, pero las diferentes versiones, que a mí me parece que promueven mucho más el nacionalismo, en el sentido de que cada quien le inyecta, respetando obviamente la estructura, pero cada quien le inyecta un poquito de sí mismo y son hermosos los himnos, ¿no? ¿Cómo los votos cuando te casas? Cada quien pone sus propias palabras en esos votos. Yo creo que sí. Yo, ya no es la, ya no existe la epístola de Mecholo del Campo, ya te dices qué es lo que yo quiero darte. Todavía la, bueno, pero sigue siendo un mito entre los pasillos de los registros civiles. Benditos a Dios que lo ha quitado. Aparte de larga, este, machista, ¿no? Muy, muy, donde la mujer como siempre salimos perdiendo. Era una mercancía de ahí que se tiría. Así es. Muy mal. ¿Y el guapango? ¿Se nos fue? Sí, se nos fue. Ay, muy bueno. A ver si ahorita lo escuchamos. Porque se me hace una de las piezas musicales que más nos proyectan hacia el mundo, ¿no? Como decías, el himno nacional es uno de ellos para si definitivamente preste el guapango de Moncayo. ¿Y qué opinan de Juan Gabriel? Pues, yo creo que voy por más abajo. Ah, no, no es cierto. Sí, dejo del baño. No, no es cierto. No, no, no. Yo le respeto mucho al compositor y sobre todo que llevó el nombre de México en alto. Yo creo que siempre las historias de éxito, las historias de superación siempre son dignas de reconocerse. Yo creo que hablaba con algunos amigos sudamericanos que me decían, cuando murió, cuando fue la muerte del chavo y, bueno, estaban muy tristes. Obviamente extrañaban al señor Bolaños. Pero cuando murió Juan Gabriel, ahí sí se sintió que estaba más triste el pueblo mexicano. Y me decían, ¿cómo puede ser que cuando murió Juan Gabriel estuvieran más tristes que cuando murió el señor Bolaños? Y digo, bueno, claro, Juan Gabriel era de muchos géneros, incursionó en muchos géneros. Muchos músicos lo respetan. Obviamente no le gusta a todo mundo, pero hay que reconocer que siempre destacó en lo que hizo y que tenía un estilo muy particular y que deja un legado muy amplio de canciones. ¿Para ti? Pues yo la verdad no escucho a Juan Gabriel y no me gusta, pero sí, por ahí hay una canción, una composición, una letra que alguna vez la escuché interpretada con otra persona, otro artista y pregunté quién era y un poco pensando en que había sido un gran compositor de esos de antaño y no, era él, era Juan Gabriel. Entonces sí me sorprendió, hay algunas composiciones muy buenas, como compositor creo que sí, sí me gusta, pero ya su personalidad, entonces ya sí me genera como un poco de problema, de conflicto, sí, este, no en el sentido de sus preferencias, nada, no, en el sentido de su personaje, pues como tal me genera un conflicto, pero sí considero que es un ícono, pues, para mucho, para la gran mayoría de la población mexicana sí es alguien importante. Bueno, yo creo que independientemente de todo sí marcó una época, sí marcó un estilo, hicieron un compositor muy prolífico, como lo dices Angelina, abarcaba todos los géneros, incluso sus últimas producciones tuvo la visión de grabar con artistas actuales y muchos de sus canciones se volvieron un éxito, todavía antes de su muerte. Sí, y yo creo que los últimos que hicieron dueto con Juan Gabriel y yo, muy afortunados, Natalie Lafourca de David Bisbal, que hizo una versión muy digna, Juanes, yo creo que sí fue. Marc Anthony. Marc Anthony, que también, este, le puso muy, el estilo muy propio, pero Juan Gabriel tiene esta particularidad, a veces escuchamos canciones que ni sabíamos que eran de su autoría, digamos, se coló en muchos géneros. Sí, aparte, a veces eran letras tan simples que dices, bueno, pero lograba crear una melodía pegajosa. Sí, sí, sí. Hay una canción que ahí me sorprendió, que creo que nada más eran cuatro frases repetidas mil veces y la canción pegó que era, que me gusta que estés nada más conmigo, que me gusta que estés nada más conmigo, que te voy a decir algo en el oído. Y de ahí era todo, y sin embargo fue una canción que tuvo mucho éxito. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando es tan poca la aportación que te da y sin embargo gusta? Bueno, pues también no olvidemos que, pues como todo ahora ya hay lo que le llaman las famosas industrias culturales y obviamente pues van a invertir recursos para difundir y van a pagar porque alguien se escuche y en menos de una semana tienes un artista nuevo, ¿no? También, no digo que sea el caso de Juan Gabriel, obviamente no, sino me refiero ya al impacto que puede generar ese tipo de canciones, ¿no? Pues ahora es así, pues, es decir, hay quien paga, una empresa paga porque una revista pegue y funciona y todos sabemos que se pone en radio y que se va a escuchar en tele y que va a salir en entrevista, eso porque hay detrás de ellos una gran inversión. Y esto ya se hablaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya había, ya era, ¿cómo se llama? Tema de teorías, pues, incluso de las industrias culturales. Entonces, pues se masifica, ahora se masifican los gustos y, pero eso no quiere decir que porque a todos les guste que es algo de calidad y algo bueno, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas diferentes, que lo que te guste o que nos guste sea siempre algo de calidad o algo bueno, puede ser muy comercial, puede ser muy popular, puede ser muy pegajoso, porque me viene a la mente también el ya fallecido Valentín Elizalde. Sí, claro. Sí, y que todo el mundo sabe, por lo menos una canción. Ah, por lo menos, ya, por lo menos, ya. Sí, y acabo de estar en un evento, les comentaba, de una emisora grupera en donde estuvieron ambos, tanto, bueno, yo para empezar los confundía porque ese no es el género que mayor dominó, estuvo Flaco Elizalde y Francisco, el gallo Elizalde. Que yo no sabía que era el chico, me acabo de enterar. Suben al escenario y cantaron esta canción, la más representativa de Valentín. Y bueno, no te quiero contar lo que era el público, estallo, conecto. ¿Qué te puedo decir? Para todo el gusto. El gusto se rompe en género si es respetable el gusto musical que cada quien tenga, simplemente a veces llama la atención por qué unas cosas nos gustan, por qué otras no nos gustan, qué pasa en nuestra sensibilidad musical, ¿no? Sí, hay un asunto ahí que hay un filósofo francés que se llama Michel Onfray y él decía que desgraciadamente la sociedad está volviendo a una sociedad que no le gusta esforzarse por comprender más o por… Entonces, el gusto también se ha ido, de alguna manera se ha ido, vaya, es menos crítico pues o exige menos. Ajá. Digamos que la gente se satisface cada día con menos. Entonces, por eso decía yo hace rato que sí tiene que ver como una cierta, pues un cierto, una cierta duca. Puntualidad Informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.